Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pikmin 4, continuamos la aventura, estamos en el día 4, hemos mejorado a Ochi, hemos entrenado, y vamos a progresar, vamos a ver la expedición, a ver si tenemos algún nuevo mapa, porque hemos conseguido los 1500 de combustible para la nave, estoy cantando señales que quizás sean de alguien desaparecido, vienen de una zona descubierta más recientemente, podría ser un oficial de la brigada de rescate, contamos contigo para su rescate, y cuanto antes mejor, salgo a explorar. Estas son las zonas que podéis explorar en estos momentos, vale hay otro mapa, otra zona, jardín de recreo, tenemos el patio soleado, que es el que hemos estado disputando los dos primeros capítulos, con un 38%, y tenemos jardín de recreo, vamos a ir al jardín de recreo, y a ver que nos encontramos, vale, ya que tenemos ya los Pikmin amarillos, Pikmin amarillos, Pikmin de hielo, y Pikmin de hielo, Pikmin rojos, que son los primeros. Ah, ahí salen todos, la gente que vamos rescatando, están los tres de verde, que son de la brigada de rescate, y los otros dos, que son gente que ha venido al aliso de Olimar, han venido a investigar el planeta. Cuatro mil, tenemos cuatro mil, eh, de combustible para el siguiente mapa, para el tercer mapa, bueno, está bien. Después de lo que hemos conseguido en el último, yo creo que es factible, y aparte habrá cosas más tochas de conseguir. Sí que nos hemos topado todavía con un enemigo fuerte, de alguna manera, de estos que nos hacen matar a los Pikmin. Estoy viendo cositas, cerezas, había un yo-yo, me parece, antes, y una figurita de esas que van una dentro de otra. Pero seguramente aquí tengamos muchos más enemigos. Aquí puede ser que estén los alados, ¿no? Me da esa sensación que aquí puedo encontrar los alados. Vamos a sacar Pikmin, vamos a sacar cuarenta. Vale. Mira chicos, los cuarenta conmigo. Un origami de ese arma, ¿no? No pueden hacer nada. Pensé que pueden excavarlo. Y... ¿Has chido un poco? No. No pasa nada, chido. Vale, vamos a construir el puente ese. De la hoja de esta. Sabía que si la mudé este. Bien. Cuarenta. Que venga todos. A trabajar. Lo que es. Vamos a aguantarlo ahí. No nos caiga eso el agua. Hay que escargar ahí. ¿Y este? ¿Es Olimar? La erpa roja. Veo algo. O alguien. ¿Pero quién está a su lado? No parece que sea ningún oficial de la brigada. Se van. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué plan hay que hacer con esa persona? Necesitas efectuar un rescate de contantes. Adelante. Bueno, espérate. Veintinueve. 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 Pues sí que me he quedado sin fichillas esas, sin al final lo de hacer la arcilla, llevan Un 90 y pique, estoy con 35, he construido dos puentes estos. Vamos a ver que encontramos aquí chicos. La bolsa está para abajo. ¿Y esto qué es? Voy a llevar la fruta. Ese no se vamos a romper. Parece de hielo ¿no? O sea, de frío. Tengo piquemín por aquí a la partida. Tengo piquemín por aquí a la partida. Venga, vamos a ver. Yo creo que es Olimar ese. No se por qué se lleva a la persona. Ahí hay algo también. Vamos a ver. ¿Pone a Versus? Espera, ¿qué pasa aquí? No se por qué, pero los pibis nos los siguen. Parece que os lo tendréis que apañar sin ellos. Buena suerte a ambos. ¿Cómo? Terno de prácticas. Nivel de Dandori 1. ¿Qué clase de sitio es ese? Bueno, eso es lo de menos. Tenemos que concentrarnos en encontrar a la persona desaparecida. Ahí está. Por aquí. Les ponen las caras esas. ¿Pero qué? Quien acepta al Dandori no puede sobrevivir en este mundo, pero el poder de las hojas es protector. Ser viviente no necesitas tú o las tuyas. Demuestrame tu valía. Me enfrenta a mi una pantalla de Dandori. Aquí encontrarás los pinos justos para que una enfrentamiento equilibrado. Ahora escúchalo con atención. Transporta muchas cosas a tu base antes de que se acabe el tiempo. Quien consiga más peso ganará. Para recuperar a quien buscas, deberás demostrarme que tu Dandori es mejor que el mío. Ahora que comienza la batalla de Dandori. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 no te voy a matarme al viento suyo no te voy a matarme al viento no te voy a matarme al viento no te voy a matarme al viento viento no te voy a matarme al viento no te voy a matarme al viento no te voy a matarme al viento no jodas no he matado yo y se lo lleva al otro que me ha cambiado de color tío no te voy a matarme al viento 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 No tienes sentido de estrés en el Dandori, pero te sirven bien, así que no necesitas la bendición de las hogas, o si quieres intentarlo de nuevo. Es que que sean del mismo color, tío, para mí es una cagada la verdad. ¡Ah! ¡Oh, perdón! ¡Oh! ¡Oh! Me he perdido mucho tiempo también peleando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Vale, es que antes de echas 57, ya he dado 68 ya Buah, manzanota Lo son Ni de broma te la llevas Lo son 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 Ya no se escapo Lo son 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 ¡Pobre Spigmin! ¡Pobre Spigmin! ¡Pobre Spigmin! ¡Pobre Spigmin! Aquí veníamos, la bolsa esa es importante, podemos cambiar la base, hay otro sitio ahí delante de cambiar la base, es lo que vamos a hacer. Vamos a ver base. ¡Hostia! Ataca, 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 ataca. ¡Ya está! Vamos a ver esos chicos. Ahora es toda la mierda este que puede venir. ¡Vamos! 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 FuENTRAS Cuidado con éste. ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Me ha dejado mi cuerpo el tío este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡No han muerto unos cuantos aquí! ¡Yoshin está chungo! Voy a llegar a una caja, ¿no? Vamos con amarillo. Eso rompe la barrera esa y nos vamos. Están muertos dos amarillos, ¿no? Están muertos dos amarillos, ¿no? Están muertos dos amarillos, ¿no? Tengo una amarilla por ahí, ¿no? Tengo una azul verde. Ahí está. ¡Va aquí, peque! ¡Va aquí, peque! Tengo una puta experiencia, Ochi, ¿no? ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! Gracias por ver el video. Mucho mantenido ahí. Rescate de este tío. Total rescate de 6. Esa no se aprecian con la cabeza cubierta de hojas. Cosas más raras pasan en este planeta. La atmósfera es totalmente tóxica. Así que no deberían poder sobrevivir sin casco. Pues peor me lo pones. 3, 4 objetos. 140 solo de lustronio. Ya viene lo malo. 3 pimpin rojos y 2 amarillos. He muerto hoy. 15% en el mapa. ¿A esa persona que hemos rescatado hoy de verdad le harán ejercicio de hojas directamente en la cabeza? Esto parece. Y un montón además, así no hay manera de saber quién es. A lo mejor nuestro doctor puede darnos una vista de lo que está pasando. Puede ser, pero primero tenemos que encontrarlo. Hasta entonces vamos a dejar que nuestro rescate descansa. Día 5 de la misión. ¿Se recupera Oxi? Estaba chungo de vida. Y es nuestro último rescate. ¿Cómo se encuentra? Pues no puedo decirte mucho aún. Que estoy inconsciente y no le ha respondido a ninguno de nuestros intentos de reanimación. Lo más extraño es que parece que no necesita casco para respirar. Lo que nos rompe absolutamente todos los esquemas. Suena a que necesitamos que nuestro personal médico indague. Y todo esto que no lo hagáis posible. Mientras tanto, contamos con vosotros dos para que localicéis al resto de oficiales de la brigada. Y más tesoros. ¿Entendido? Recibido. Excelente. Vas a encajar perfectamente aquí. Lo sé desde ya. Pues aquí doy por terminada la reunión estratégica de esta mañana. Recibido, capitana. Vamos a enseñarle algo a Oxi. Entrenamos. Tiene dos puntos. A prender carga. A prender mordisco. Súper fuerza. No vamos a darle nada, ¿vale? Vamos a guardarlo porque sí tenemos una cosa de tres. Y... Irán los más fuertes. Salgo a explorar. Vamos a jardín de recreo. A la segunda visita siempre conseguimos más cosas. No sé. Un rescate de momento. 97 cristales esos de arcilla. Está bien. Vamos a ver si carga. Ahí estamos. Vale. La base es la última que he puesto yo. Vale. Comenzamos nuestro quinto día. Sacar 10. No, 15. Me quedo sin pigments amarillos. Me quedo sin pigments amarillos. Superimportante. Vale. ¿Dónde habíamos roto la barrera? Por aquí. Había un... Vale. 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 vamos con 29, cogemos fuego cuidado, se los absorbe ahí sale el amigo, fijo uy, cuidado no, ya te diste el alma no, ya, 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 ya necesito más cebollas mira, hay una cebolla ahí muerto o no no, ya, 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 ya ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Uff! ¡Salvada! Unas personas, ¿eh? No lo vemos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa esto? ¿Dónde se está, tú? ¡Uff! ¡No da la vuelta ya! ¡No puede! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¿Se va? ¿Dónde van ellos? Luego de una prenda en la oscuridad de este lugar, quise guiarme por las setas luminosas que salpican la caverna. Pero resulta demasiado arriesgado y de miedo de vuelta. No hubiese comprado esa linterna por la cabeza del saldo. Esto es una buena. Vale, no podemos. Vale. Oye, por aquí en Teriyan puedo, ¿no? Ah, vale. Vale, pero está eso. ¿Que si paso yo solo? No me dejaron. No me dejaron. No hay todos los azules. Vamos para el barco ese. Vamos a ver. Tengo más cosas que salen al otro lado. Aquí. Es por ahí arriba. El duelo. Y la misma cantareña. Y a la derecha. No hay que regreso. No hay que regreso. No hay que regreso. No hay que regreso. Bien. Sí. Eléctrico, ostia. Vale, dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! La chapa da igual el color, pues solo se ve en roja. La chapa da igual el color, pues solo se ve en roja. La chapa da igual el color. La chapa da igual el color. ¡Hum! ¡Comeo! ¡No! Uy, pensé que había mandado uno rojo. Pero esta chapa es muy amarilla. ¡Ah! ¿Qué pasa chavales? Voy a borrar. ¡Ah! 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 ¿Dónde vais? Ya tranquilos, eh. Venga. ¡Ah! No, ya... ¡Ah! No, ya caí. yanca ders casita vale, amarillo no tengo ninguno fuera y de hielo uno ¡Hostia! ¿Dónde están esos? ¿Voy más rápido con el hielo chino o voy andando? ¡Venga, nenes! ¡Venga, dejad la porquería esa! ¡Venga, no he dejado ninguno! No he sido un día provechoso, la verdad No estoy bien todavía Me parece que el límite de día será un 20 y pico 25 o 30 그럼 Deja Seguire 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 Me Seguire nadie se ha rescatado 8 no sube de experiencia 170 solo ¿1% solo? no te creas que mal día el quinto ¿no? una cosa difícil de hablar de las acciones rápidas después de accionar diversas funciones en los botones ¿es posible acceder a los libros siempre con su uso por su botón y me entero ahora? pues si, la idea es consultarlos de una forma más cómoda posible y no solo eso, si la signo es un botón también... habría que ir al primero el día 6 hay que ir otra vez al primer mapa y las gafas la linterna ya me han dicho drone explorador para que lo ching pueda agarrar botas agarrar botas agarrar botas pero esto 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 es tratado siempre o no te va a gustar siempre o sea, se agota no te va a gustar no te va a gustar no te va a gustar y no te va a gustar si en el siguiente iremos al primer mapa completar un poquito más ya que en este segundo, bueno, nos ha costado un poco el segundo día en el segundo mapa nos ha costado bastante la verdad, no he esperado un 1% porque pues, aunque creo que no hemos sacado bolsas que hemos sido de rampa y hemos roto barreras es decir, hay cosas que hemos avanzado para un 1% pero bueno, como lo he dicho, sí espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado el like, si os ha gustado el programa y nos vemos en el próximo hasta pronto